que son realmente imágenes del paraíso perdido, que es el paraíso de antes de nacer. ¿El paraíso se pierde cuando se viene al mundo? Sobre todo si hay un trauma, un trauma de tipo de asfixia o de dificultad. Por eso los suicidas casi siempre son gente que nació de una manera imperfecta y quieren volver al paraíso perdido que era el coloidal total de los jugos maternos. ¿Su nacimiento fue traumático? No, parece muy feliz. ¿Ha sentido usted celos alguna vez de alguna persona de la familia? Nadie, soy el hombre menos celoso de todos. O sea, siempre me quieren, o pone que no me gusta tal pintor, me gustan todos. Todos en general, pero hay ciertos que me gustan más, naturalmente. ¿Y en la familia estaba usted más cerca de su madre que de su padre? Yo creo que mi padre me impresionó mucho más, porque mi padre era ateo y muy exaltado, y entonces empecé a creer que la cuestión de la religión era cosa más bien de las mujeres, porque mi tía y mi hermana, en fin, todas las mujeres, sobre todo mi madre, iba a misa. Y ahora es el contrario, ahora cada día soy un poco como Buñuel, cada día me acerco más, yo creo, a la fe, que es una gracia de Dios. Usted y Buñuel protagonizaron juntos una etapa histórica con dos películas, de la muerte, digo, el perro andaluz y la edad de oro, ¿no? Es esto. Exactamente. Esas dos películas fueron como la explosión del surrealismo en la vía cinematográfica. Pero fue realmente una colaboración, porque también los críticos dicen, Dalí hizo eso, Buñuel hizo eso, y quieren dar méritos al uno al otro, y es absolutamente falso. Fue una colaboración fraternal absolutamente de compenetración total entre los dos. O sea, yo iba a decir una cosa y él iba a decir la misma. En algunas de las cosas que se han escrito sobre usted, y en algunas de las cosas que usted ha escrito sobre sí mismo, se ha dicho que ha habido siempre una relación con su padre un poco, un poco curiosa, en el sentido de que él representaba para usted un poco Moisés y Júpiter al mismo tiempo. Exactamente, el poder absoluto. ¿Era un tirano y al mismo tiempo era un...? No, 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 era muy bueno, pero cuando se enfadaba, sus gritos, casi todo Figueroa se enteraba, porque gritaba mucho, y eso me hacía una impresión enorme. Pero sin embargo luego era tierno con usted. Sí, me quería muchísimo, muchísimo. Pero quería que fuera notario, después que fuera agricultor, y al final el profesor Núñez, al que debo toda mi técnica, le convenció que fuera a la escuela de San Fernando, en Madrid. Es inevitable que hablemos de un hermano anterior a usted y que murió. Sí, murió de meningitis, y parecía que daba pruebas de una gran inteligencia, y entonces eso creó un mito que el doctor Pierro Maguera ha escrito un libro, pues lo está escribiendo, sobre los dioscuros. O sea que me hicieron una cosa muy buena y muy terrible al mismo tiempo, mi familia me llamó el mismo nombre que el hermano muerto, Salvador. Y entonces yo para, estaba terrificado, tenía el terror de ese hermano muerto, y para diferenciarme del hermano muerto, tenía que cometer todas esas excentricidades para afirmar constantemente que yo no era el otro hermano muerto, que yo era Dalí. El Dalí vivo. ¿El nombre cree usted que de alguna manera le ha marcado el llamarse Salvador? El hecho que el otro se llamaba Salvador. Eso sí, pero independientemente de eso, no ha significado nada. Francisco Pujols ha dicho que Salvador, como su propio nombre lo indica, está destinado a salvar la pintura moderna de la confusión y del caos. Eso es Pujols. Para mí es el filósofo catalán más importante que existe, muy poco conocido, y ahora que tenemos el honorable señor Tarradellas, que empieza la profecía de Pujols, que dijo que Cataluña tendría la hegemonía no solamente de España, junto con España, sino del mundo entero, que ya es lo más que se puede decir. Estamos entonces, según usted, en el alborear de una edad de oro... Un renacimiento catalán, seguro. De un renacimiento catalán. Y sobre todo basado sobre la metafísica de Raimundo Lulio, que es el escritor, en fin, es de Palma de Mallorca, pero es el escritor más importante que Cataluña ha tenido. Usted nació en 1904, me parece que fue un 11 de mayo, a las 8.45 minutos. Eso no sé. No sé. Porque mi padre no lo sabía tampoco, porque eso está en mi vida secreta, pero se quemaron los papeles, en fin. Cuando usted hablaba de sus recuerdos prenatales, ¿podría explicarnos alguno de ellos materializado? Ah, sí, sí, los huevos fritos. Los huevos fritos. O sea, una especie de círculos, que son muy parecidos a cuando en el instituto los niños decían, vamos a jugar a ver ángeles. Y entonces se apretaban los ojos hasta salir unos círculos de colores mágicos, que probablemente era mi posición fetal, era con los puños muy apretados contra las órbitas. Eso fue un gran honor, el momento en que conocí al doctor Freud en Londres, junto cuando fue expulsado de Austria. La idea de la muerte ha sido otra de las grandes obsesiones de su vida. Sí, pero cada vez menos, porque creo que llegaría a tener la fe en la católica, que eso es una gracia única, y de creer en la inmortalidad del alma. Entonces, cuando ya se cree en la inmortalidad del alma, ya el miedo cesa completamente. Es curioso que el primer Dalí de que se tiene noticia fuese precisamente un autorretrato, pintado en 1914, y que creo que se llamó Niño Enfermo. Exacto, sí. Donde pintaba usted al niño Salvador Dalí. Yo siempre estaba enfermo, que me gustaba mucho. En fin, para mí, 38 y medio era una temperatura ideal. Y además, no ir al colegio y ser minimado, porque mis padres, como que el otro se había muerto, pusieron toda la ternura sobre el nuevo Dalí. Eso es natural. Después se dejó usted influenciar bastante por el puntillismo. Todo, el futurismo, el cubismo. Todos los sismos. Todos los sismos. ¿Usted cree que eso era absolutamente necesario? ¿Era una necesidad vital para Dalí atravesar por todos esos estadios informativos? ¿Y dónde está el más auténtico de los Dalís de esas épocas? Están en Fierras. Pero quiero decir, de esas épocas, el Dalí más puro, el más profundo, el más esencial, ¿está en el surrealismo? ¿Está en el puntillismo? Yo siempre digo lo mismo, pero me equivoco. Está en mi último cuadro, que lo pinté durante cuatro meses, y es Dalí pintando a gala reflejados en un espejo. Y eso, por el mismo precio, es un cuadro estereoscópico. Porque ahora, en vez de pintar un cuadro, pinto dos casi iguales que fusionados por un sistema de espejos, producen la ilusión total de la tercera dimensión. ¿Ese cuadro está en el Museo Dalí? Está en el Museo Dalí. ¿Y se va a quedar en el Museo Dalí? Sí, sí, sí. ¿No está hecho para que viaje? No, no, no. Yo creo mucho que la gente que se moleste, que vaya allí a verlo. Porque hasta ahora usted pintaba uno o dos cuadros al año, cuatro o cinco meses por cuadro, y el resto del tiempo lo dedicaba usted a sus viajes, a sus exposiciones, a ver a los marchantes, y generalmente a traerse para acá importantes cantidades de dólares para engrosar sus cuentas. Ahora es todo, se especializa en enriquecer el museo. Todo está centrado en el museo. En el museo. ¿Y cómo definiría usted su museo en este momento, Dalí, como está ahora? Pues es un museo inacabado y que nunca será acabado, y que cada semana hay cosas nuevas y desconcertantes. O sea, la obra de arte no es tanto las obras de arte que contiene, sino el museo el mismo en tanto que objeto imperialista y surrealista. Recuerdo cuando Federico García Lorca le dedicó a usted una oda inolvidable... En la revista del cliente. ...o Salvador Dalí de voz aceitunada. Bella oda. ¿Le impresionó usted eso o en ese momento lo encontró como un homenaje de amistad más que otra cosa? No, no, yo creo que es uno de los poemas buenos. En aquel momento, justamente, es cuando conocí a Gómez de la Serna, que se va a publicar por qué, y yo era muy tímido, pero por timidez le recité un verso en catalán de Joan Salvat Papasell, que decía, como decía, en fin, es una cosa de un marinero, en fin, no me acuerdo ahora como era, pero acababa con la palabra TERRA y eso le impresionó mucho, no comprendí de nada, pero le impresionó mucho. Y la prueba es que muchos años después he sabido que su obra última era un libro que no pudo acabar a causa de su muerte. Sí, cantaría canciones como los marinos de guerra y portaría los pantalones a campanats de abajo. Ni los meus sabrían cuando tornaría a terra. Entonces Ramón de Gómez de la Serna a mí me miró y le gustó, pero no comprendió absolutamente nada. Pero quedó clavado mi personalidad de tal manera que ahora sale el libro de Ramón. Este es el libro, el último libro de Dalí por ahora, Dalí por Ramón Gómez de la Serna, un libro que quedó inédito y que consta de tres partes. Este libro une dos nombres gloriosos de la cultura española, los del escritor Ramón Gómez de la Serna y el pintor Salvador Dalí. Y hay una serie de ilustraciones realizadas exclusivamente para este libro por Salvador Dalí. Es un libro bellísimo, como puede verse, donde están dos genios juntos, porque no cabe duda de que Ramón era un genio de las letras, era un inventor, un renovador. Las greguerías son maravillosas. Le dije una que no era mía, pero tampoco dijo que era de quién, en aquel momento los poetas eran magníficos. Estaba Federico, estaba Alberti, estaba Garfias, que se murió. Y tenía un poema, que yo le dije también a Ramón, que decía, las esquinas de las calles son de papel y pasan las golondrinas doblando y desdoblando esquinas. Y eso dice, eso es una greguería. Me pareció. Era muy Ramón de Congreso la Serna. O sea que yo, en el fondo, no he hablado nunca más que le he hecho efectos y han dado resultados. Es curiosa esta colaboración en el tiempo, a través de los años y de unas vidas tan ricas y de la desaparición de Ramón, este reencuentro en el tiempo de Dalí... Yo no lo vi cuando volví a España. No lo vi. Yo no lo vi. Yo no lo vi, quizás lo he visto cuatro veces en mi vida. Y siempre en el Café Pombo. Con Don Ramón del Valle Inclán, era una tertulia maravillosa. Volvamos a Federico. ¿Qué significaba esa amistad de Federico y usted desde su punto de vista personal? Ah, pues es la más grande que he tenido. Cuando hablo de amistad, es la más grande que he tenido. No hay ninguna broma. Él tenía una especie de sensibilidad especial también para la pintura. Hacía unos dibujos con lápices de colores que eran una maravilla y que yo organicé una exposición en Barcelona en las galerías Dalmau de los dibujos de Federico García Lorca, el cual me hizo varios autorretratos. ¿Usted sigue pensando todavía? Quiero decir, ¿los relojes blandos están todavía en vigor? Sí, sí, sí. ¿Hay alguna explicación filosófica para eso? Muy importante, pero que produjo un muy mal efecto cuando vinieron tres jesuitas franceses y me dijeron, ¿por qué haces relojes blandos? Dijo, porque es la carne de Cristo, porque es como queso, como el camembert, la angustia del camembert del espacio. Y entonces se fueron un poco preocupados. Y al cabo de una semana me mandaron una carta que Fray Luis de León, nombrando los nombres de Cristo, lo compara al queso, a las virtudes de coagulación del queso. Entonces subí en prestigio en los jesuitos. ¿Cómo ve usted la vida moderna, Salvador, este mundo en que estamos? Es muy glorioso de vivir los días. Yo me hubiera preferido, de una manera egoísta, el renacimiento italiano. Pero como que soy un fanático de la técnica moderna y de la información, vivimos unos momentos realmente únicos en la historia de la humanidad. Sobre todo en biología y en física nuclear. Porque yo siempre procuro de tener amigos, en fin, amigos no, pero conocidos, que me informen de lo que pasa en el mundo científico. Y es realmente prodigioso. ¿A usted le interesa alguna parcela de la ciencia más que las otras? La física. La física. Y naturalmente la biología. Y el día que los biólogos se unan con la bioquímica y la física nuclear, entonces es lo que pasó a Eisenberg y a otros que tenían conocimientos de las dos cosas. Porque lo desgraciado de nuestros días es la monstruosa especialización de cada ciencia. O sea, el que sabe de física, no sabe de pintura, el pintor no sabe de física, el biólogo muy poco de física. Todo está demasiado especializado. ¿La conquista del espacio qué le ha parecido a usted? Ha traído bastantes datos de información muy apreciables, pero yo no he creído nunca, en fin, el día que me traigan un extraterrestre me levanto y le saludo con el sombrero. Pero me molestaría mucho de pensar que hay vidas en otros planetas. Yo creo que vivimos en la Tierra y que la Tierra es el único planeta con el fenómeno maravilloso y único de la vida. Otro de los tres grandes nombres de la pintura española de este siglo es el de Joan Miró que no hemos citado todavía. ¿Tiene buenas relaciones con él? No lo he visto desde hace mucho tiempo pero lo admiro mucho. También los periodistas han querido decir que no porque hace cosas distintas a las mías. Y es curioso porque a mí me interesa mucho más hablar o estar en contacto con la gente que piensa lo contrario de lo que yo pienso que los que piensan lo mismo que pienso yo. Y España es un país de pintores maravillosos. Hay además de Miró está Tapias que es un pintor magnífico y uno de los que malogrados que se murió es como se llama Millares. Manolo Millares ha hecho dos o tres obras extraordinarias. ¿A dónde cree usted que va la pintura? ¿Hemos pasado ya? ¿Hemos superado las épocas de la abstracción pura? Ya le he dicho el hiperrealismo y ahora el hiperrealismo metafísico. Porque yo he logrado matemáticamente empezar el cuadro más atrás haciendo un hueco en el cielo. O sea, más lejos que el horizonte físico. O sea, todo lo que está más lejos del horizonte físico es automáticamente metafísico. Y nosotros tenemos los santos más maravillosos Santa Teresa y San Juan de la Cruz los metafísicos más sublinos. ¿Sigue usted haciendo joyas con figuras más o menos reales? No, no, no. He hecho un perseo he hecho un Cristo y voy a hacer una Santa Teresa de Jesús que está por terminado. ¿Esculturas de una pieza o una sola pieza? ¿De gran tamaño o de tamaño pequeño? No. Más o menos así. Pero muy acabadas y muy... Usted ha hecho o ha diseñado gran cantidad de joyas, ¿no? Desafortunadamente la poseedora de esas joyas acaba de morir en los Estados Unidos y como es una fundación no es una indiscreción decirlo que hay posibilidades de que las joyas de esa fundación volvieran a integrarse al patrimonio artístico de nuestro país. ¿Incluso en el Museo Dalí? En un anexo porque el Museo Dalí ya casi está repleto. Pero es una gran noticia. Gran noticia. Por eso se lo doy. Muchas gracias. Bueno, Maestro Dalí le agradecemos mucho que después de tanto tiempo hayamos podido tener esta oportunidad de conversar un rato para los amables amigos de este programa. Y lo espero ni al Museo para que vea el musealismo metafísico. Iremos un día al Museo y además iremos con las cámaras para que usted nos muestre y comente para el pueblo español lo que usted quiera acerca de él. Muy bien. Muchas gracias. Encantado. Gracias. 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 Gracias.